Ahí está, pues un tema bastante delicado y que ha tomado mucho más todavía relevancia en los últimos años y qué bueno, ¿no? Qué bueno que tanto adultos también hoy en día, también los jóvenes ya están más informados al respecto, pero yo creo que todavía hay mucho que hacer en marzo. Y para muestro un botón de lo que hay que hacer, porque nuestro buen amigo y colaborador, el doctor Orlando Beltrán, anda muy movido en contra del Bumi y ya está, anda dando ahí, y bueno, inició un movimiento que está bastante completo y qué mejor que él para que nos platique al respecto. Doc, muy buenos días, ¿cómo está? Saludos. Buenos días, buenos días a todos. ¿Qué me escuchan bien, verdad? Excelente, excelente. Orlando, pues qué gusto saludarte esta mañana y con este movimiento que yo creo que pues vale muchísimo la pena para que la gente también se entere qué es lo que andas haciendo y platícanos más esto del knockout al bullying cibernético. Así es, fíjate, es un problema que tenemos presente actualmente, aproximadamente 18 millones de personas son abusadas vía cibernética, ya sea por chat, por redes sociales, por videojuegos, y desafortunadamente casi 5 millones y medio de niños lo sufren. Entonces, aquí en Sonora, las estadísticas que acogen el INEQ son aproximadamente el 21% de los niños que acuden a las escuelas han sufrido algún tipo de abuso. Entonces, yo ya que empecé a tener a mis hijos con acceso a redes sociales, a dispositivos electrónicos, pues me di la tarea de iniciar una campaña de prevención al bullying cibernético que se llama precisamente Knockout al bullying cibernético. En esta, les he dado pláticas a niños en edades escolares entre 11 y 13 años, los he encuestado y aproximadamente el 24% de los niños que les he dado la plática me han confesado que han tenido algún tipo de bullying cibernético. Y el 50% conoce al agresor, ya sea algún compañero, algún familiar, algún amigo, algún conocido, y el resto son personas que usualmente crean perfiles falsos y el niño no sabe ni por dónde le llega la pedra. Está interesante la plática, se han unido algunos campeones mundiales dando testimonios, dando una entrevista cortita, diciendo el eslogan, le vamos a darle knockout al bullying cibernético, entre ellos está Oscar Valdés, el Caio Estrada, Daniel de Morales, Jackie Nava, Mauricio Lara, muchos, 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 muchos de ustedes les he propuesto y con mucho gusto se han unido a la campaña esta. Después de darles las pláticas, les doy una breve reseña, les he contado historias de personas que han cumplido bullying cibernético y eso los ha motivado mucho. He recibido comentarios de padres, de chicos que les he dado la práctica de bullying cibernético y lo toman de la mejor manera. Entonces, si alguno de ustedes, de los televidentes que me están viendo en este momento, quiere que participe en la escuela de sus hijos, esto es sin ningún costo. Yo, con mucho gusto, vamos, damos la plática durante aproximadamente 15, 20 minutos y se trata precisamente de tembrar una huella y mover desde el chip a los niños que es algo que existe y puede provocar daños que muchas veces muchos adultos nunca lo superaron. Yo aquí en el consultorio me toca ver niños con dolor abdominal, con dolor de cabeza, que es el principal motivo de consulta y ya una vez que lo realizamos y empezamos a inhalar un poquito más y les preguntamos, oye, ¿estás teniendo problemas con algún compañero? ¿Hay alguien que te moleste? Y aquí enfrente de mí se han puesto a llorar, se han puesto a desahogarse y obviamente el papá y la mamá, que ni por aquí les pasaba, pues se ponen a llorar junto con ellos. Entonces, es algo muy triste que tengamos que ver a un niño que muchas veces está vulnerable o que se siente inseguro con alguna característica física y de ahí se están agarrando a sus compañeros y llegue a pasar por todo esto. Órale. Oye, Orlando, ahorita yo creo que ya me respondiste lo que yo te iba a preguntar, pero te voy a hacer la pregunta. Los niños son un poco tímidos, un poco cohibidos. Si a lo mejor hay una persona que le está haciendo bullying, ¿de qué manera el papá se puede dar cuenta? Porque ellos esconden muchas veces sus sentimientos o lo que les está pasando. Los papás, ¿cómo pueden darse cuenta que su hijo está sufriendo este tipo de ataques? Bueno, se puede quejar, ya sea de dolor de cabeza, dolor abdominal, puede tener alteraciones en su estado de ánimo, ya sea que esté muy irritable, muy enocón, o que esté por el otro lado muy triste. Si es un niño que suele estar en redes sociales, pues nos damos cuenta cuando el niño se aísla de las redes sociales, pierde interés en estar pegado a la tableta. Si nosotros lo tenemos como contacto y de repente ves que eliminó su número de usuario o eliminó su perfil, pues esos son focos rojos, ¿verdad? Si el niño deja de comer, tiene intereses en el sueño, todo eso puede ser indicativo de que el niño está sufriendo algún tipo de bullying cibernético. Ahora, algo que me prometen los adolescentes, muchas veces tienen miedo comentarme a los papás, ¿por qué? Por el miedo de que les castiguen sus dispositivos, por el miedo que les digan, ya ves, te dije que no tuvieras Facebook, o que no tuvieras Instagram, no pasas mucho tiempo, ya ves. Entonces, el niño muchas veces no lo dice por miedo a la represión o que les limiten el uso de dispositivos electrónicos. Actualmente vivimos en un tiempo que hay una adicción muy fuerte a los dispositivos, a las redes sociales, que les crea cierto bienestar a los niños. Entonces, si se los castigan, muchas veces no los quieren decir, están sufriendo algún tipo de acoso. Y muchas veces, como ya lo escuchábamos también, y ahorita que estaba viendo tus redes sociales precisamente, Orlando, que el bullying es algo con lo que se viene luchando ya desde hace muchos años en las escuelas, donde los niños pasan también gran parte del tiempo, pero eso no para ahí. Los niños van a su casa, están en el dispositivo, y es como que continúan, y la mayoría de las veces conocen al agresor o está dentro también de la escuela. Yo creo que cuando escuchemos, escuchar un poco más a los niños, igual cuando te dicen, no quiero ir a la escuela o se siente incómodo por alguna situación, el nosotros mismos, checar los dispositivos, no creo que tengan nada de malo, ya lo ha dicho también la psicóloga, el nosotros revisar los dispositivos, revisar las redes sociales, qué están viendo, qué están escuchando, porque como dices, no siempre lo hablan y ahí viene mucho más, todavía agrava el problema, es cuando se agrava el problema. Así es, hay autoagresiones, me he enterado de adolescentes que han mandado fotos indebidas de su cuerpo, obviamente mucho tipo de abuso psicológico, de abuso verbal, oye, ya ahorita estamos en unos tiempos que hay más, más información al respecto, hay más redes de ayuda, hay personas especializadas en todo tipo de problemas. Entonces, si el niño no se quiere acercar a los papás, muchas veces se puede acercar a algún maestro, a un maestro de educación física, muchas veces tenemos más convivencia, más confianza con algún maestro, con algún pariente, con algún primo, algún hermano, entonces hay que estar al pendiente de los adolescentes y de los niños. Orlando, ¿dónde te puedes encontrar, dónde te puedes contactar las personas que estén interesadas en llevar estas pláticas a su respectiva escuela? Aquí por redes sociales, en Instagram, Beltrán, yo, Paco, Orlando, allá hay unos RIFs acerca del bullying cibernético, si tienen interés, que den una plática, de preferencia que se junten la mayor cantidad de niños en algún auditorio, para solamente tener que ir a dar una sola plática y aprovechar al máximo. ¿Solamente para los niños o también se involucra a los padres de familia? Ahorita solamente les traigo pláticas a los niños. ¿Los directores cómo reaccionan, Orlando? Cuando tú llegas a una escuela, ¿qué te dice la directora, los maestros? ¿Conocen acerca de este tema? ¿Están interesados por saber más de este tema? Están muy interesados y están más que informados. Cuando les he dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes en tu escuela tanto porcentaje de bullying, están muy conscientes y están muy enterados de que es un problema que existe, porque entre los mismos padres les comunican a los directores, ellos se dan cuenta de la continente entre los niños, saben perfectamente a qué niños traen de bajada, quiénes son los niños que están siendo abusados y quiénes son los niños que son los burles. Y que ambos se tienen que atender, tanto el abusado como el abusador, porque también tiene un problema, obviamente, que viene arrastrando y lo canaliza de mala manera. Orlando, aplica para escuelas públicas y particulares, ¿no? Tu estudio lo hiciste en ambas. Sí, 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 para ambas y con mucho gusto. Si tienen algún interés y me da permiso aquí el tiempo de la consulta, puedo organizarme, es una práctica muy breve, y pienso que podemos sembrar ahí alguna semillita y cañeres del chip a los niños. Claro. Te felicitamos, Orlando, por este proyecto. Hoy en el Día Mundial contra el Bullying, gracias por tu tiempo, sabemos que tienes pacientitos que quizás están esperando, nos dieron la oportunidad de platicar acerca de este tema y a la gente de casita, los invitamos a que lo sigan en redes sociales y a que, por supuesto, se comuniquen con él si están interesados en que en la escuela de sus hijos se lleve a cabo las pláticas y conferencias que el pediatra Orlando está dando gratuitamente, una labor altruista. Así que muchísimas felicidades y gracias, Orlando. Saludos a todos que hayan estudiado. Muchísimas gracias. Gracias, Orlando Beltrán, pediatra, y ahora también con este movimiento al Bullying. Muy buen movimiento, muy buen movimiento, y que ojalá, como decía él, deportistas se han unido, mucha gente se ha involucrado, yo creo que es algo que sí tenemos que darle bastante relevancia. Las estadísticas, desafortunadamente, de niños afectados, no quisiéramos hablar de esto, pero suicidios, o sea, son cosas muy lamentables y muy tristes que sabemos que viene algo detrás y que tenemos que trabajarlo. Imagínate, él es un pediatra que atiende a niños y obviamente me imagino que en este acercamiento con los menores se da cuenta de lo que ya nos platicaba, dolores de cabeza, estómago, un niño que no quiere ir a la escuela y demás, cuánto realmente afecta, a veces lo hacen ver como algo muy leve, algo tranquilo, es que son niños, es que no, o sea, realmente estamos hablando de que te provocan problemas emocionales que después se vuelven enfermedades. O que lo normalizamos, ¿no? Que antes era como que... Es que antes era una carrilla. No le llores, no llores, los hombres no lloran, ¿no? O sea, a mí también me gustaría saber qué pasa en la cabeza de los papás que saben que sus hijos hacen bullying y los dejan, ¿no? O sea, porque prefieren que sus hijos sean los líderes... El buleador en lugar del buleado. ...en vez del buleado, efectivamente, o sea... Normalmente repiten conductas, ¿no? Y repiten conductas. Entonces, qué bueno que se den pláticas, obviamente, y bueno, este movimiento que está aquí en Orlando y hay muchos otros más que están atendiendo el tema, pero el principal educador somos los de casa y tenemos que estar muy atentos. A veces, de repente, con el día a día crees que estás con los chamacos, pero pues a veces hay que... Suceden más cosas. A veces nomás los ves, pero hay que observarlos. A veces nomás los oyes, pero hay que escucharlos, que es muy diferente. Y de repente te das cuenta de cosas que tú... Ay, foco amarillo, foco rojo, y hay que atenderlo en tiempo y forma antes de que la cosa, como comentabas, pues sí, se ponga más grave, se complique, empiecen a autolesionarse, o a dejar de comer, o a dejar de dormir, o que se enfermen por no canalizar bien sus emociones o no exponerlas, ¿no? Entonces, porque les digo, sufre tanto el buleador como el buleado, ¿eh? O sea, los dos en su entorno están sufriendo, están padeciendo cosas feas que se tienen que atender. Y pues, a darle. ¡Gracias!